Un semáforo descompuesto propició aparatoso accidente de tránsito en el cruzamiento de la calle 58 con 53, en donde los frentes de dos automóviles quedaron completamente destrozados, afortunadamente sin lesionados ni víctimas fatales. Los hechos ocurrieron cerca de las 4 de la tarde cuando dos mujeres al volante del Chevy Placas YZZ9701 y del Corolla YBB6351 no detectaron la falla del semáforo y ambas se encontraron de frente de manera violenta. Los destrozos quedaron esparcidos en toda la calle y agentes de la policía municipal se apersonaron al lugar. Ambos vehículos se encontraban asegurados y los ajustadores llegaron para el deslinde de responsabilidades. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Noticias Día a Día.